y pues miren mis chicas aquí les voy a estar mostrando lo que voy a estar utilizando para preparar mi deliciosa pasta con camarones y brócoli miren yo voy a estar utilizando de esta pasta que se llama trotini voy a estar utilizando mantequilla voy a estar utilizando crema voy a estar utilizando queso crema voy a estar utilizando queso rallado mozzarella voy a estar utilizando brócoli y voy a estar utilizando camarones y pues esto es lo que voy a estar utilizando para preparar mi deliciosa pasta con camarones y brócoli se me andaba olvidando también voy a estar utilizando ajos y pues miren mis chicas lo primero que voy a estar haciendo es de que en una cacerola voy a poner agua a hervir a esta agua le voy a estar añadiendo una poca de sal para que pues la pasta agarre el saborcito para que no quede muy muy sin sabor muy desabrida y pues miren ya que el agua está hirviendo aquí el agua ya comenzó a hervir voy a esperar que hirva un poquito más entonces ya cuando está lista le agregó la pasta y pues la dejo a que se cocine y pues miren chicas mi pasta ya estuvo ahorita la voy a escurrir y pues miren chicas ya la tengo aquí mi pasta ya estoy listas y pues la voy a poner aquí y ahorita les muestro lo que sigue aquí mis chicas voy a estar cortando el brócoli en pedazos chiquitos para ponerlos ya después de que los termine de cortar para ponerlos en una charola y desinfectar los ya tengo desinfectando aquí el brócoli únicamente le puse un chorrito de vinagre a el agua para que se desinfecte y pues aquí mis chicas y mis chicos ahora voy a estar picando los ajos a mí me gusta picarlos en cuadritos chiquitos y me gusta utilizar los ajos naturales pero si a ustedes les gusta también pueden utilizar ajo en polvo o del ajo que a ustedes les guste los voy a picar muy bien y miren aquí ya los tengo picaditos y pues miren aquí tengo ya mi ajo y ahorita lo voy a reservar aquí en un ladito para cuando sea el momento de utilizarlo aquí tengo deslizando mis camarones y ahorita les voy a quitar la colita y pues miren mis chicas ya cuando tengo aquí ya todo listo para hacer la preparación y aquí tengo también mi cacerola voy a prenderle a la lumbre y pues miren aquí tengo también aceite de oliva que le voy a estar poniendo un poco de aceite de oliva también miren aquí tengo mi mantequilla aproximadamente son unas dos cucharadas de mantequilla que se la voy a poner al aceite voy a esperar que se caliente y miren mis chicas se me andaba pasando también decirles que también voy a estar utilizando una poca de cebolla también finamente picada en cuadritos y mi ajo que ya saben que ya les mostré cómo es que lo pico ya que está la mantequilla derretida junto con el aceite ahora le voy a estar añadiendo la cebolla y el ajo y pues voy a dejar que se sofrían y se pongan a punto de caramelo o se caramelicen para ponerle los camarones y el brócoli ya cuando está en este punto ahora voy a añadir el brócoli y voy a dejar que que se sofríe también un poco para que se ponga blandito también voy a estarle añadiendo miren sazonador yo utilizo el sazonador que tiene ajo y pimienta negra y miren mis chicas ya cuando el brócoli se puso al punto al dente que le llaman o ya cuando se cocinó un poco ahora sí voy a añadirle los camarones y voy a dejar que se cocine con el brócoli la cebolla y la cebolla y el ajo para que agarren ese delicioso sabor que nomás vieran que delicioso huele ya que están sazonados junto con el brócoli el ajo y la cebolla entonces ahora sí miren vamos a ponerle la crema yo le voy a estar poniendo mucha crema porque a mí me gusta que queden bien bien este cremositos también en este punto mis chicas miren ya cuando le puse toda la crema te voy a dejar que se se derrita un poco junto con los camarones y con todo lo que tengo ahí entonces en este punto yo aquí ya tengo cortado mi queso crema también se lo voy a estar añadiendo a mis camarones un poquito y también voy a dejar que se derrita junto con la crema mi queso crema y pues miren mis chicas y mis chicos aquí ya le había puesto un poco más de de sazonador de pimienta y ajo y pues ahora lo único que voy a esperar es de que los sabores se integren y pues miren mis chicas ya que soltó el hervor ya aquí en este punto entonces ahora sí vamos a añadirle la pasta vamos a revolverla muy 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 bien para que se impregne con la crema los camarones miren mis chicas así de deliciosa está quedando la pasta con camarones y brócoli y ya el último para lo último entonces miren aquí ya tengo mi queso mozzarella entonces yo con mi mano voy a agarrar miren y se lo voy a estar espolvoreando por encima para que quede con una textura más deliciosa y ya así lo dejamos si ustedes quieren pueden revolverlo menearlo para que se impregne el queso yo no yo lo voy a dejar así para que el queso se redrita y quede bien bien delicioso y pues bueno entonces pues así es como queda esta deliciosa pasta con camarones y brócolis Y pues miren chicas y chicos, así de deliciosa queda esta pasta. La pueden acompañar con pescado, salmón, con ensalada, con lo que ustedes quieran. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Se la preparen y pues nos vemos en un próximo videito. Adiós. Adiós.